Yo lo que creo es que Sánchez no lo hace por lo que diga Europa o por obtener apoyo, simplemente lo hace porque él es parte de, o sea, él está en esta movida. A él le interesa o a él lo captaron o él de una u otra forma forma parte de esto. Y basta con escuchar las declaraciones que nos tocan escuchar a diario, escuchar a la señora Calvo ayer hablando de que ustedes fomentan la división entre Cataluña y España, el enfrentamiento, es que no puede haber enfrentamiento entre Cataluña y España porque sencillamente Cataluña es parte de España. Sin embargo, ellos ya asumen una narrativa totalmente distinta y favorecen a estas personas que han cometido delitos, que no se arrepienten, que sería lo de menos, porque el tema del separatismo catalán no es una cuestión que surgió en 2017, es un proceso que ha venido evolucionando. Hay, no sé, hay dos, tres generaciones y un sector bien importante de la sociedad catalana que ha sido adoctrinada en eso. Y como yo digo recurrentemente, el cáncer no se cura con aspirina. O sea, para este tipo, o si prefieren otra frase, grandes males, grandes remedios. Entonces, si no empezamos a entender que Pedro Sánchez y el PSOE de hoy, o buena parte del PSOE de Sánchez, es parte de la maniobra de secesionismo, de los sediciosos, pues no vamos a tener un diagnóstico adecuado de lo que está ocurriendo y ellos seguirán avanzando. Entonces, apuestan a que, bueno, a que hay que conceder los indultos lo antes posible.